¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque todavía no ha salido Call of Duty Black Ops 4 este año Pero ya hay rumores sobre el Call of Duty de 2019 Y es que apenas hemos reaccionado a Black Ops 4, a su modo Battle Royale y a todo lo que está por venir Mirad la noticia anterior a esta, DLCs gratis, atentos Cuando Crash By Frash, uno de los reputados actores de doblaje que han participado en un buen número de juegos de la saga Call of Duty Habría comentado que existe un poco de confusión dada su ausencia en Black Ops 4 No obstante, hace alusión a que siempre ha estado dentro de los proyectos de Activision apuntando a 5 títulos de la licencia Lo más llamativo es que si recurrimos como Fibras invitan su tuit a mirar en su bio en IMDB Encontramos que ha participado en Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Infinite Warfare y Modern Warfare Remastered No obstante, para esta última entrega remasterizada no se recurrió al actor para recuperar los audios grabados en el juego original De este modo, no concuerdan los títulos que el actor enumera en su currículum con la realidad Esto ha servido para especular sobre su implicación en un nuevo proyecto el cual dado su historial Se correspondería con la siguiente entrega de Modern Warfare, es decir, Call of Duty Modern Warfare 4 La realidad es que ahora que Activision ha apostado por prescindir del modo campaña asegurando que regresará Parece motivar cualquier tipo de teoría que compense aquellos que se sienten decepcionados por su ausencia Y ya se está comenzando a especular sobre el próximo Call of Duty cuando apenas hemos visto el de este año Como todo apunta, el actor ha contado el número de juegos que hay en su biografía Sin caer en la cuenta que no ha tenido que trabajar en todos O sea, que él no ha trabajado en todos La realidad es que para que se concrete la identidad de Call of Duty Black Ops 2019 Modern Warfare 4 o cual que sea Queda mucho, justamente un año Y justamente ahora, un año O sea, dentro de un año sabremos el Call of Duty de 2019 Activision debe priorizar Call of Duty Black Ops 4, por supuesto Y de hecho, una de las cuestiones que ha surgido recientemente son la noticia anterior a esta Así que miradla, que vale muchísimo la pena Vosotros, yo creo que es una nueva pista Yo creo que él ha contado y no ha visto que No ha caído en la cuenta Pero los fans ya sabéis que están en todo Así que ha dejado una pista ahí bastante guapa De que el año que viene tenemos Modern Warfare 4 Casi con total seguridad Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!